He visto un punto en el Ioverlander, está al ladito de la playa Voy a buscarme una maderita para poner mis inciensos Acaba de pasar, una chica rubia con dos perros y un hacha en la mano Voy a ponerme un poquito de vinito Cierto que Baja California es bastante tranquila Llamarme friki o obsesiva Que tengo esa sensación de que a lo mejor hay alguien mirando todo lo que hago Cierro las cortinas Temperatura para dormir, 26,4 Son las 5 de la mañana Van te enciendo la luz y un ratón al lado de mí Qué bien se está en la cama Como siempre, basura, llévatelo y lo tiras donde lo tengas que tirar Un desayuno especial, banana pancake Con un tenedor, aplastar bien los plátanos Es que ahora la vuelvo a batir Es mi tupper para hacer compost A desayunar Bueno, no hace falta que me veáis comiendo todo, ¿no? Mirad todo lo que ha aparecido en mi ventana Bueno, en mi ventana En mi patio Hoy Los barriles es zona de kikesurf Y por acá Acaba de venir un grupito de una escuela que están aprendiendo y están ahí desplegando los kikes Mientras tanto, ahí aprovechando el sol al máximo, cargando mi luz solar para tener más luz por la noche, no depender de mi batería Y aprovechando que está cargando muy bien la batería con la placa solar y yo ya tengo dos baterías de la cámara descargadas Voy a cargarlas y estas las cargo más rápido a 220, que es en lo que tengo mi inversor porque esta furgo la hice en Europa y va de 12 voltios a 220, que son estos enchufes que tengo aquí Y eso es otra cosa de la vida en furgo Cuando vives en furgo y estás generando electricidad por placa solar Durante el día, si te sale soleado como me ha salido a mí, pues puedes cargar todo lo que tengas que cargar Porque lo que vas usando se va generando, ¿no? de electricidad Pero por la noche no se genera nada, porque no hay sol Pero sí consumes Entonces si tienes la nevera encendida, pues consumes electricidad Si enciendes luces, consumes Consumes muy poquito, pero consumes Y todo lo que sea cargar cosas, cargar cámaras, cargar el teléfono, cargar baterías Todo esto mejor hacerlo durante el día Porque todo lo que le estás sacando a la batería le está volviendo a entrar Si lo haces durante la noche, pues puede ir bajando mucho la batería No pasa nada, que están hechas para eso, pero mejor pues que no baje Normalmente a lo mejor cuando vivimos en una casa aprovechamos para cargarlo todo por la noche, ¿no? Y en la furgo tiene que ser un poco al revés De día, especialmente si el día es soleado Porque está cargando muy bien Está haciendo un solazo que me voy a ir al agua, ¿eh? Me voy a ir al agua ya, porque tengo un calor Voy revisando aquí y bueno, va cargando No sé si lo veis, pone 13.3 ¡Yujuu! 13.4 justo ahora Como veis se ve la flechita de la placa solar que está cargando la batería Y que también se está usando luz Lo que se está usando es lo de mi nevera Voy a recoger todo esto Y me voy a la playa Bueno, ¿y cómo se monta el chiringuito aquí? Para escurrir los platos Lo que hago es utilizar esto Que esto realmente es para cortar el viento en los camping gas En este, por ejemplo Que también lo uso, lo uso para proteger la cortina, por ejemplo Cuando tengo que usar los dos fuegos Lo pongo así Y protejo la cortina Y además protejo del viento Pero normalmente aquí dentro del viento no lo uso Sin embargo sí que lo uso Porque me gusta esto Es extensible Y lo pongo aquí como plataforma Pongo el paño seco de cocina Y para lavar, ¿qué utilizo? Pues como estropajo esto No sé si lo conocéis Se llama lufa Y como veis es completamente orgánico Porque realmente es una calabaza Es el interior de una calabaza O calabacín Ahí vienen las semillitas Y es esto En el momento que ya no nos sirva Porque se destroza Y os enseñaría cómo queda Pero no tengo ahora ninguno Esta es bastante nueva De hecho está duro Esto se ablanda cuando lo mojas Cuando se va gastando Pues se van perdiendo Hebrillas Porque al fin y al cabo Es fibra, es fibra vegetal Se van perdiendo Y bueno, no pasa nada Es vegetal, es orgánico Y se integrará en la naturaleza ¿Qué pasa con los estropajos convencionales? Pues que están hechos de plástico Esas fibrillas son de plástico Y ese plástico acaba en el agua En el agua que estamos utilizando O en el suelo Y bueno, todos son esos pequeños gestos Para reducir el uso de plástico ¿Y qué uso como detergente? Bueno, pues ahora mismo estoy utilizando Un detergente biodegradable Bueno, no voy a sacar marcas Pero es este Shanti del Bicho Latino Me enseñó una receta Para hacer jabón Para lavar los platos A base de limón Bueno, de cáscaras de limón Y de vinagre blanco Y creo que voy a empezar a utilizar eso Pero todavía no lo he hecho De hecho, estoy recolectando Las cáscaras de limón Y bueno, por ahora voy a lavar los platos Que ya os comenté Que he juntado el de la cena Y el del desayuno No me gusta lavar los platos Una vez al día lavo platos Y listo Todos los platos lavados Y yo me voy a lavar los dientes El cepillo de dientes es este Que es de madera Tiene las cerdas de nylon Las cerdas se irían a la basura Y el resto del cepillo Pues se puede compostar Se puede quedar en el medio ambiente Es madera Tan de moda Que ahora los hay por todas partes La pasta de dientes La hago yo La meto aquí en este territo Se va abriendo con cuidado Porque es un poco líquida Bueno, no se ve mucho ahora Y además se ha separado un poco El aceite Entonces hay una parte más líquida Tengo que hacer más Cuando haga más Os hago vídeo y os lo enseño Esta pasta de dientes Tiene arcilla blanca Tiene bicarbonato Tiene aceite de coco Mmm Tiene aceite de menta Esencial Con eso es suficiente Tú mojas el cepillo así un poquito Y un poquito de agua Y ya está Voy a dejarme preparada la ducha Para no tener que entrar Toda mojada o llena de arena A la furgo Me la dejo aquí preparadita Al lado de la puerta Y la ducha Bueno, ya sabéis Dónde la guardo Muy a mano Esto fue un añadido De a posteriori Después de camperizarla Es una manguera De jardinería Como veis Y Aquí está conectada A El agua Del depósito Voy a dejar abierto aquí Espero que no explote Mientras yo estoy En la playa Otras veces Saco la manguera Por aquí Y por la ventana esta Pero ahí No sé si veis Tengo unos vecinos Bastante cerca Y pues Por dar un poco de Privacidad Vamos a la playa Oh 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 Estoy listo Un ratito En la playa En el mar Como veis Hace un montón De viento Por eso está lleno de kitesurfers Y bueno, he estado un ratito grabando, tomando fotos Y ahora me voy a duchar ¿Qué pasa cuando me ducho al aire libre? Bueno, pues que si no es estrictamente necesario, no uso jabón Y realmente ahora es para enjuagarme la sal del mar Y sudor y calor, ¿no? Entonces no uso jabón ni para el pelo ni para el cuerpo Y queda limpio, si es que estamos supravalorando El jabón, no hace falta echarle jabón al suelo En caso de que tuviera que ducharme con jabón Intento que sea dentro de la furgo o con algo abajo donde pueda recoger el agua A menos que me duche en algún sitio Con duchas propias y con alcantarillado Voy a ducharme Pues ya está Y hace frío Voy a cambiar Seis graditos Acabo de ver en la nevera ¿Sabéis qué me ha venido a la mente? Una cervecita Voy a poner a trabajar ahora con el ordenador O las baterías Que las tengo por acá, no las veréis Pero ya están cargadas Normalmente cuelgo aquí el bikini Que se seque aquí y en este Pero lo voy a colgar afuera y se va a sacar antes En el retrovisor El retrovisor es otro punto muy utilizado Por los furgoneteros Por los furgoneteros Es que me está entrando un poquito de hambre Me he acordado que tenía un poco de salmorejo Es una especie de sopa fría A base de tomate Y así para veranito entra de maravilla Porque es fresquita y nutritiva Lleva tomate, pan, ajo, vinagre y aceite Y a mí me encanta Me lo tomo como snack Bueno, yo lo que hago es que como cuando tengo hambre Básicamente, no hago comidas así a unos horarios concretos y tal Y esta mañana con las tortitas, con los pancakes Pues al final he comido un poco más tarde O sea, he desayunado tarde Bueno, a la hora de siempre realmente Y no tenía hambre Y ahora digo, bueno, me entraría algo, ¿no? Me apetece algo Entonces me como esto y ya está La siguiente comida que será como ya más consistente Pues será la cena Bueno, voy a seguirle con el trabajo Ahora estoy preparando un vídeo Estoy preparando algún proyectito que tengo en mente Y estoy empezando a escribir A escribir mi libro Todavía no tengo claro si va a ser uno o varios Creo que son varios Porque los temas son como muy distintos Pero tenía muchas ganas de escribir Y bueno, ya estoy en ello A ver, aquí hay una situación 20% de batería Porque este Mac no tiene lector ni tiene nada Solo tiene dos puertos Pero básicamente uno se bloquea cuando conectas el otro Y ese tipo de puertos es por donde se carga también Así que no puedo cargarlo mientras están copiando Y no sé si va a llegar a tiempo Ah, tengo que cargarla Se ha nublado desde hace rato Con lo cual he desconectado la nevera otra vez Por si tengo que cargar mi portátil Y ya no vuelve a salir el sol Y otra cosa es que el teléfono me carga súper lento Cuando lo conecto a un USB O sea, en 7 horas me ha cargado un 20% Bueno, simplemente para que veáis que la Man Life Sí, se ve muy bonito y todo Pero con sus cositas O sea, no me estoy quejando Pero simplemente estoy poniendo un poco la realidad De que no es todo maravilloso Y pues, bueno, esto también es la Man Life Y me acabo de acordar que no os he contado una cosa Porque os estaréis preguntando Bueno, sí, tú vives ahí Pero habrás ido al baño en algún momento De todo este vídeo que acabamos de ver Y sí, efectivamente he ido al baño ¿Y cómo lo hago si no tengo un baño aquí en la furgo? Pues, muy sencillo Os presento mi tupper piece Básicamente es un tupper, cierre hermético Y esto básicamente lo uso pues aquí dentro Para hacer pipí Y no tener que salir fuera a la calle Buscar un baño Y aquí en la furgo es muy sencillo Yo cierro las puertas, las cortinas Y ya está En este espacio pues me caben 3 o 4 pipís Cuando puedo lo vacío fuera Luego tenemos aguas mayores ¿Esto cómo? Eso no utilizo ese tupper, desde luego Y ni lo hago tampoco dentro de la furgo Aunque estoy ideando cosas Ahí sí me toca buscar algún lugar Donde hay arbustos Por aquí alrededor hay varios En fin A mí me gusta más por la noche Porque es Aunque no haya arbustos alrededor Casi nadie te va a ver ¿No? Si estás en naturaleza Por supuesto Y lo que hay que hacer es Un agujero Siempre llevar una palita de estas De jardinería Y el papel higiénico Haces un agujero Lo suficientemente grande El papel o te lo guardas Y lo pones en tu bolsita de basura O lo entierras El papel es compostable Mejor si utilizáis papeles reciclados No me seáis guarros Y dejéis los papeles por ahí Porque es súper desagradable Como hay cuatro arbustos aquí Y todo lo demás es playa Pues cuando la gente tiene una urgencia Si viene por aquí a los arbustos Y veo papelitos por todas partes Entiérralo Agarra una piedra Un palo Lo que sea Haces un agujerito Y lo entierras Y entierras tu papelito también Si no te lo quieres llevar de vuelta Y lo tapas No es tan difícil Se puede hacer en la naturaleza Somos animales Pero claro Somos animales que estamos en demasiada concentración Donde de manera natural no estaríamos Entonces no podemos esperar Que la naturaleza gestione nuestros residuos A su ritmo Porque nosotros producimos muchos residuos Así que entiérralo Y por lo menos Primero Se degradará antes Y segundo No molestas a la gente No dejas ahí tu regalito Y que otro se lo encuentre No voy a ir afuera Solo os quería enseñar esto Pero esta pala también la uso Para otra cosa Que es para enterrar mi compost Que es donde he puesto las Bueno, estos son pieles de plátano Y no hay nada más ahora Este tupper Al contrario que el tupper piece Este tupper mejor que no sea hermético Mejor que no sirve muy bien Si no Se va a condensar ahí Se va a pudrir Bueno, mejor que respire Para hacer compost Y igual Sal Haz un agujero Entierras lo que hay aquí Dejarlo al ras Así también otros animales No vienen a escarbar Y ya está Más fertilidad para el suelo No dejamos basura Aunque sea orgánica Porque mucha gente dice Ay, si es orgánico Y tira las pieles de plátano Si es orgánico Pero tarda un montón Vamos a intentar dejar La menor huella De nuestro paso posible O que sea huella buena Entonces Estoy ideando otras cosas Para tener una especie De baño seco Dentro de la furgo Estamos en el paso número uno Pero por si acaso Una emergencia Pues yo ya lo tengo preparado Pero todavía no lo he usado Os lo voy a enseñar ¡Tachán! Básicamente eso es un cubo Con tierra Y bueno En el caso de Tener una urgencia Es que no sabía Si iba a encontrar tierra Donde fuera Porque bueno Aquí he llegado a un sitio Que es playa Y sí que hay arena y tierra Pero no sabía Entonces El último lugar que estuve Me traje un poquito de tierra Y lo que voy a hacer Es poner esa tierra En una bolsa resistente Y tenerla ahí guardadita Básicamente El cubo va a ser el váter Tengo que mejorarlo Tengo que hacerlo fácil Que te puedas sentar cómodamente Porque La otra cosa Que había para emergencias Digamos Era una bolsa Y no quiero usar Una bolsa para cagar Entonces Esto del cubo Me parece mejor Me parece que puedo hacer Lo mismo que con el compost Simplemente Lo haces sobre tierra Lo cubres de tierra Y todo eso Lo entierras Pero bueno Os quería enseñar este Este inicio De invento De baño compost Para mi furgo Ayer por la tarde Si os recordáis Me fui a buscar maderitas Para intentar hacer Un soporte Para mis inciensos Pero no encontré Porque casi todo Lo que hay aquí Es de palma De palmera Y no es plana Es así como Por un lado Curvadita Y por el otro Plana Pero encontré Esto que es planito Que voy a ver Si puedo hacer algo Con esto Y esta que me gustó Y bueno A lo mejor funciona también Primero Voy a limpiarlas un poco Esta escoba Por cierto Está hecha de Hebras de coco Con lo cual Es 100% compostable Y me encanta Este podría valer Si consigo Que el incienso Se quede así de pie Tiene la ventaja De que simplemente Con el propio incienso Lo estoy haciendo El agujerito ¡Tachán! Esto ha sido fácil Mirar mi Inciensario Vamos a por el diseño Número 2 ¡Qué bonito! Aquí el problema Es que la ceniza Sí que se va a caer Alrededor Tarda de playa De manualidades ¡Tachán! ¡Y voilà! Ya tenemos Inciensario ¡Qué bonito, eh! ¿Qué os parece? El tema de la ceniza Lo tengo que manejar aún Bueno, pues ahora Me apetece escribir La verdad es que Yo llevo un diario Desde hace mucho Estoy hablando De hace más de 5 años Y voy apuntando Pues de todo un poco A veces es más emocional A veces es más De ruta Cuaderno de ruta Para no olvidarme De lugares De personas De direcciones Pero en general Es para mí Cuento cosas Cuento lo que pasa Por fuera Y lo que me pasa Por dentro Y me gusta La verdad es que Escribir siempre me ha gustado Porque siempre Pues escribes para alguien más Para que lo lea alguien más Y también me gusta Escribir solo para mí De que Es como más Sin filtros Más auténtico Y pues me voy a poner Un ratito a escribir Una cosa que quería enseñaros Es que yo tengo Tres claraboyas Aquí en la furgo De la misma marca Distinto tamaño Pero con una importante diferencia Esta que es la grande Como veis Tiene por un lado El mosquitero Y por el otro lado El oscurecedor Que si lo cierras Se queda completamente oscuro Y pues para la noche Está genial Porque no te empieza a entrar luz Y te despierta O para la noche Si duermes debajo de una farola Que también pasa Y ahora Nos venimos a las de aquí atrás Como veis Tienen solo mosquiteras Son más pequeñitas Las dos Y tienen solo mosquiteras Y no tienen oscurecedor Entonces yo lo que hice fue De emergencia Con esta tela Opaca Que se llama El blackout Que es de lo mismo Que están hechos Estos Los oscurecedores De las ventanas Un cuadradito De la tela que sobró Pues ponerlo ahí Es bueno De momento Y esas son las palabras Mágicas que dije Y que si sois furgoneteros Ya las conocéis Ya lo arreglaré en el camino De momento Así se queda El de momento Lleva ya Dos años y medio Dos años y medio En el que no tengo Oscurecedor atrás Y cada noche Tengo que poner Con mucho cuidado La tela esta Para que no se salga Ninguna rendija de luz Porque además Estas son las que están Encima de la cama Palabras mágicas Ya lo arreglaré en ruta ¡Ja! Me río yo de eso ¿Veis la diferencia, no? Ya lo arreglaré Si tenéis alguna sugerencia De cómo hacerle Los oscurecedores Más Más mejores Más efectivos Más eficientes Decídmelo Y os leo En los comentarios Y esto Ha sido Un día En la vanlife Lo que no quiere decir Que sea un día normal Porque no existe Un día normal Todos los días Son distintos Hay días que me toca Pues ir a buscar agua Buscar comida Todo esto también Os lo enseño por aquí Es verdad que no grabo mucho Cuando voy al súper No me parece nada interesante De hecho no me gusta Ir al súper A comprar Intento ir como una vez Cada dos semanas O así Otros días Conoces a gente Y socializas un poco Conoces a gente casual Conoces a gente Que está aparcada En el mismo sitio que tú O yo qué sé O en un parque En un supermercado Que ven tu furgo rara Y se te acercan a preguntar Otros días Estás en una biblioteca Trabajando Otros días Alguien te invita a su casa Y pues estás en un jardín Estás de nada Y aprovechas Que tienes más internet Para trabajar Yo ahora mismo No tengo wifi aquí Y lo necesito Antes del fin de semana Porque vosotros queréis Un capítulo El fin de semana Tengo que ver Donde consigo wifi Normalmente suelen ser Restaurantes Por aquí cerca Conozco a unos amigos Que hice Unos de Estados Unidos Por hoy me quedo aquí Aprovecho para hacer El trabajo Que no requiere internet Que es pues eso Planificar vídeos Escribir 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 Y trabajar En proyectos Que tengo Que espero que os gusten Ya os contaré Más adelante Y os invito A seguirme por Patreon Que bueno Si os gusta lo que hago Ahí podéis ayudarme Por la cantidad Que vosotros queráis Al mes Y allí comparto Un montón de cosas Que son las cosas Que creo aquí Cuando no tengo wifi De hecho Hago podcast Hablamos sobre varios temas Como por ejemplo Como ir al baño Que ahí bueno Me extiendo más hablando Como ducharse Donde encontrar internet O de otros temas Como ser vegetariana En ruta O cuánto se gana En youtube Y esas cosas También hay artículos Que escribo También está el video diario Que bueno Ya sabéis que me gusta Escribir Pues un diario Pues he decidido Compartir una parte De eso A modo de video Con un grupo de patronos En fin Hasta regalitos Que os podéis llevar Que hago yo Os invito ahí Básicamente es una manera Para que vosotros Me apoyéis No es que venda Cosas ni nada Simplemente me apoyáis Y yo a modo de agradecimiento Pues os ofrezco Cosas Extra Cosas exclusivas Que no tiene cualquiera Pero básicamente Estáis apoyando Que yo continúe Haciendo Estos videos Que continúe creando contenido Que este contenido Sea cada vez más Enfocado A lo que yo quiero Que en esta temporada Lo estoy consiguiendo Estoy intentando Que sea un poquito más verde El canal Un poquito más verde Por dentro Enseñándoos Proyectos Que conozco por ahí Como el de las tortugas Que ya habéis visto O proyectos viajeros Que conozco También muy interesantes Y muy centrados En vivir la vida En cuidar el medio ambiente O esos pequeños truquillos Sobre qué podemos hacer En nuestro día a día Para cuidar el medio ambiente Que yo voy creciendo Que me apetece Compartirlo con vosotros Que además Me apetece Compartir Cómo podéis Vosotros también Tener un proyecto Como el que tengo yo Entonces Si queréis apoyar Todo eso Pues me invitáis A un café al mes O a dos Y con eso Tenéis mucha información extra Hablamos también en directo Y os lo agradezco Básicamente Os lo agradezco mucho Y es por eso Que al final de estos videos Aparecen todos los nombres De los patronos Porque Porque simplemente Les quiero dar las gracias Así que Muchas gracias patronos Y los que no sois patronos Y estáis viendo este video También Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao chao Bueno El trocito de queso Colgando La trampita abierta Y bueno Vamos a ver Si consigo Capturar el ratoncito Y si no lo capturo Espero que sea Porque se ha ido Ahí se va a quedar Toda la noche Y bueno Es que quería esta Porque así No mata al ratoncito Y si lo tengo vivo ahí Luego voy Y lo libero En medio del campo Y bueno No tengo que matar Un ratón Para no tener ratones aquí Que tampoco Tampoco hace falta Que el pobrecillo muera Yo sé que está buscando comida Pero luego me empiezan a roer Que si os acordáis En aquel capítulo Donde Os conté que me habían entrado ratones Bueno Solo encontraron una cosa de comida Que fue lo único Que me olvidé Pero el papel higiénico Lo rompieron todo Me rompieron ropa Y no, no quiero ratoncitos Cada uno en su casita Ahí se va a quedar Toda la noche Vamos a ver Si hay sorpresa Mañana por la mañana Chao Buenas noches Antes de abrir cortinas Y de abrir nada No tengo todavía Oscurito aquí todo Me gusta Empezar mi día Con mi cafecito Y sí Buenos días No hay nada En la cajita No cayó el ratón Y bueno Ahora se me acaba De cerrar la tapa Pero no hay ratón Lo que no quiere decir Que no esté por aquí Pero ya veremos Ya veremos Si sale En otro día O ya veremos Que hay por ahí Voy a sacar Todo lo de la furgo Mañana a lo mejor Reviso a ver Que no haya nada roido Que esté todo bien Pero ahora Necesito mi café Como ven No soy persona Hasta que no hay café Obviamente no Que tengo que Apagar la cámara Llevo más precauciones Siempre Intentó La pasta Suelen Uy la puerta Hay un poco de viento Pelos 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 Yo tengo Tres Me estoy quemando los pies Voy a poner esto Porque realmente Hace No me veis Realmente hace mucho Sol Y os lo dejo Por aquí Realmente Este Las cosas pasan por algo Y Se ve nada Está muy oscuro Se ha quedado Buen día Un saludo Gracias por ver el video.